Una brecha que se hace cada vez más estrecha. Según las cifras presentadas por el Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, 6 de cada 10 jóvenes en el Perú tuvieron que abandonar sus estudios universitarios o técnicos superiores a raíz de la crisis económica originada por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, alrededor de 450.000 jóvenes peruanos abandonaron sus estudios, de los cuales cerca de 170.000 se encontraban siguiendo una carrera técnica. Un caso particular que se da en nuestro país es el auge de universitarios ante la gran falta de trabajadores técnicos en diversos rubros de la economía. A pesar de ello, no se ven acciones desarrolladas por el Ejecutivo que puedan ayudar al sector de estudiantes superiores que están comprometiendo no solo su presente, sino también su futuro.